Y miren, continuando con nuestro recorrido aquí por el mercado de Yabalica, vemos que también aquí hay... ¿Eso qué son? ¿Los huevos? ¿Es qué? Cebollas. Miren, chilitos güeritos, chiles güeros, cebollitas. Y miren cada pueblo, amigos. Es lo que me gusta de mi país, que cada lugar, cada pueblo, cada mercado, tiene cosas diferentes. Aquí miren, los chiles estos son toda una tradición, porque aquí Yabalica es la capital mundial de los chiles. Y miren los chiles güeritos, las salsitas que están por allá, y todo eso. Cebollitas. ¿Gustan? Vénganse a Yabalica. ¿Eso es huevito? Ay, 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 condenado. No te doy. Ya me enchilé, cállate. Juanito, ¿gustas? Mira. ¿No te atrasan, Juanito? ¿A 80? Aquí no vale 200, aquí vale 80. Más barato que Toluca. Más barato que Toluca. Y más bueno. Miren, también aquí hay más salsitas, más chiles. A ver, ¿este qué marca es? ¿Qué es? La salsa casera obeso. ¿Y esa qué? Es salsa casera con chiles de árbol de aquí de Yabalica, Grábeles. ¿Y si está bueno ese? Sí, buenísima. ¿Cuánto vale? Le damos la promoción de tres botellas por cien pesos. ¿Tres botellas por cien pesos? Sí, porque aquí la hacemos y... Ándele. Ay, pues yo no puedo comer tanto chile. Tenemos desde 15, 20, 25. Ajá. Y 35 la bombilla. ¿Cuál pozole? Pal pozole, para la birria. Ándele. Pal pozole, para la birria. A ver, ¿cuál es pal pozole? Esta que estoy mostrando. Ah, esta. Camarones. ¿Esta para qué se usa? Pal pozole, camarones, para la birria, para una torturada. Oye, esa está buena. Está grande. 35. 35 pesos. 3 por ciento. ¿Y estas a cuatro? 20 pesitos. 20, pues mejor me llevo la de 35, ¿verdad? Mira, señor, también tenemos el chile de árbol. Y esta, permítame, ¿y esta? Ah, o es la maica. La maica. Ajá. Tenemos también el chile de árbol, de agualita. ¿A cuál? Molido. ¿Dónde está? Ese que está ahí. A ver, salsa ya, el chile molido, Juan. Que está ahí. Oh, este. Oh. Chile molido de agualita. Sí. ¿Usted lo elabora? Yo, nosotros, mi familia. Ok. ¿Desde cuánto usted vende aquí? Oh, yo de los chiles, yo tengo 45 años vendido. ¿No más? Claro, de los mercados grandes, en la Merced, en el mercado de Guadalajara, en el Avastro. ¿Y a usted le gusta vender chiles, o qué? No, me encanta el comercio. ¿Le encanta el comercio? Y vender chiles. Y vender chiles. Juan, ¿qué te llevas de aquí? Vamos a llevar la promoción, querido. ¿Vamos a llevar la promoción? Sí. Ah, bueno. Tres botellas, hija. Sale, pues. Tres botellas por cien pesos. Va. ¿Quiere? ¿Y el pilón? El pilón. Y el pilón. Mis amigos, buenos productos. Vengan, miren, aquí de hecho hay muchas marcas. Ustedes sabrán las que quieran comprar. Todo está bueno. No, todavía falta. Se da falta. ¿Qué falta? Oh, ese qué es. Este se llama chile, limón y sal. ¿Y ese qué? Es chile puro. Y este no. No, es chile puro. Pero, ¿qué diferencia entre un y otro? El niño va a agarrar pasar a su frutita y este no, porque está muy grande. Ah, o sea, que es el para los adultos. Puede ser. Ah, ándele. Y ese para los niños, para ya más. Sí, más suavecito, pues. Sí, ándele. Sí, ándele. Sí, ándele. Sí, ándele. ¿Y cuál se le vende más de estos dos? Este, pues, unos cuantos. Otros compran uno, otros compran otro. ¿Por qué? Porque, pues, la... La diferencia de que hay familia más medianita, más chiquita, otros que les gusta más el picante, otros que no les gusta tanto. Y detrás de estas salsas, ¿cuál es la que más se le vende? La que más se le vende es esa. ¿A cuál? Esta. Oh, la grande. Esta y esta. Oh, pues, sí, ya son diferentes tamaños. A ver. Dijimos que tres botellas, ¿a qué? La promoción, por favor. Aquí están. Porque mi amigo Juan... A mi amigo Juan le gusta mucho el chili. ¿Y que le gusta más, aquí le vamos a regalar otro? ¡Ah, ándele! Degollete. Y la, y la, yo, yo... Y la, y la, y la, y la, cuando le paga, y el alumnado, y la, pues irá paga, y la, por favor juanito. Págalo. Págalo el señor. Págalo el señor. Págalo el señor. No mueves, no mueves Cien y cien, doscientos Pero ya va Y ahí vamos No tenemos el billete No, no, no Es una promoción de Mike Si, estamos para Centriles, aquí en Paribas Cienes de lado, cienes de perro Puro de Yagualica Si, en Chile Tengo muchas gracias Gracias, está bien Son para regalarse Son para los bolleteros Lo que ustedes gustan, llevanse ya Si, gracias Que vengan a comprarle aquí Con quien, como se llama usted Aquí en el mercado Interior 5 Y la salsa casera Beto Con don Beto Que le carguen aquí con Beto Salsa es para el mole Digo, para el pollo Para la birria Para el chivo Para los mariscos Para el pozole Y para los amigos dragones Y para la torta ahogada Y para la torta ahogada ¿Cuál de la torta ahogada? ¿O tal de la torta ahogada? No, la torta ahogada se hace con aquella ¿O tal de la torta ahogada? ¿O tal de la torta ahogada? ¿O tal de la torta ahogada? ¿A que la ahogaron pues? ¿Se van a nadar? ¿A que la ahogaron pues? ¿Se van a nadar? Vamos para allá Aquí, aquí Hace para la salsa Sí ¿Es el que es salsa de fija? Es la que hacen aquí Esta es para esta es que Dale un pedacito aquí a mi amigo también Porque él es muy golletero ¿Qué va a llevar señora? Dale un pedacito aquí a mi amigo A ver ¡Oh! Está buena ¿Cómo ves? Está condimentadita No está muy brava ¿Está sabrosa? Está sabrosa ¿Está sabrosa? Sí Está sabrosa ¿Qué peso tiene? Está sabrosa Esa es la que llevamos ahí Esa es la que llevan Exactamente ¿Verdad? 50 Pero está buena para las frituras Así es Bueno Ahí estamos Gracias Con permiso ¿Tiene otro? A ver por favor Gracias amigo Bueno ya saben Venganse aquí ¿Con don quién? Con don Beto Con don Beto A las salsas de don Beto Eso es todo Uy Agualica Se manchó aquí su camisa Sí Gracias Gracias don Beto Hasta luego Estamos en el cotidiano 399 de YouTube Y dando cotidiano en el Facebook Gracias Muy bien Más allá 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 Más allá